Vamos Luis, respirando, tranquilico, y la mano arriba. Luis, cuando peguen la otra mano en la cara, tapadito, bien, que bien. Ahora, eso, 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 que no te dicen. Bien Luis. Ya, 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 ya. El no tiene que llegar. El no tiene que llegar. Luis, un 2-3, no tires uno nomás Un 2-3, un 2-3 Se lo dais, se lo dais Ya, ya, ya acabo Bien, bien Luis Bien, bien, bien Respira, respira, respira. Respira, respira.